... Le voy a hacer al señor Romero la primera pregunta. Yo os voy tratando de tú y de usted toda la noche, que no sé si me estoy haciendo un poco lío, pero me perdonáis, ¿no? Te has perdonado. Como ya nos conocemos, pues me salen tú y después me vengo al señor Romero y... Sí, perdóname. La pregunta es para todos, pero rompemos contigo el fuego. Estas próximas elecciones, las que estamos analizando esta noche, ¿para vosotros tienen mayor importancia que otras convocatorias municipales y autonómicas? ¿Van a influir en la política nacional de una forma que va más allá de otras ocasiones? Estas elecciones municipales y autonómicas del próximo día 28 de mayo van a influir de manera decisiva en la vida política nacional. Van a ser unas elecciones, hay historiadores que las han comparado con las del 31, donde cambió un modelo de Estado, ahora no se trata de cambiar un modelo de Estado, pero sí de influir en la crisis política, moral, ética, económica por la que atraviesa España. Estamos en el ecuador de la quinta legislatura. Hace dos años, dentro de poco, que se eligieron las Cortes Generales. Y hay una situación política bloqueada. ¿Por qué? Porque no ha dimitido Felipe González ni le ha sustituido un dirigente del PSOE. No se ha presentado la moción de confianza. No se ha presentado la moción de censura. Tampoco se han disuelto las Cortes para adelantar las elecciones generales. Luego es el pueblo el que tiene en sus manos la oportunidad de dar su mensaje el día 28 de mayo. Y yo espero que ese mensaje, independientemente de las farolas, del alcantarillado, del agua, de los problemas locales y de los programas locales, sea un mensaje político en relación con esa aritmética parlamentaria que bloquea todo, que es el pacto de Felipe González con Jordi Puyol. Si el mensaje es contundente, porque Felipe González es muy duro de mollera, no entiende cualquier mensaje, debe ser un mensaje contundente para que el felipismo en el poder saque elecciones y se adelanten las elecciones generales. Y yo creo que va a ser una consecuencia, porque hasta ahora el dueño del almanaque político, del calendario, es Jordi Puyol. Pero el pueblo puede disputarle, ese amo del almanaque, que es Jordi Puyol, lo puede disputar el pueblo en las urnas. Yo creo que van a ser las elecciones municipales más importantes en relación con la vida política. Yo coincido bastante con el análisis de Antonio Romero, y solo hay que ver lo que, yo creo que me llamo la calle y estoy permanentemente en la calle, porque es mi obligación estar en contacto con la gente, lo que te dice la gente de la calle. La gente de la calle te dice que está cansada de crisis económica, que este país ha perdido la confianza, la credibilidad, especialmente el gobierno, que está cansada de paro, de corrupción, de despilfarro. Y por ello estas elecciones municipales y autonómicas van a ser algo más, unas elecciones normales, como habían sido anteriores elecciones. Van a ser unas elecciones en las cuales yo creo que la gente no solo va a votar, sus alcaldes y sus presidentes de comunidad, sino que los ciudadanos, los españoles, los catalanes, van a votar un cambio de gobierno en este país. Los socialistas tuvieron, han tenido durante muchos años, toda la confianza del pueblo español. Yo recuerdo las famosas frases de 100 años de honradez, los recuerdo los 10 millones de votos. Yo creo que lo peor que han hecho los socialistas en este país es que han dilapidado en estos años toda la confianza y toda la credibilidad que se ganaron en ese primer soplo de aire fresco que en un momento dado sucedió el OCDE. Sí, bueno, yo estaba viendo el otro día un programa también en esta televisión y empezaba a hablar una señora del Partido Popular, a decir que lo importante era hablar de los temas municipales y de las elecciones locales. Dije, vamos a ver cuánto tiempo tarda en empezar a hablar de política nacional y tal. Fueron 25 segundos, exactamente. ¿Dardó en 5 segundos? 25 segundos. Ahora aquí incluso ha sido más rápido todavía. La contradicción ya ha sido más rápida. Hay una primera intervención, una primera ronda, donde todos parece que estamos de acuerdo que lo importante son los municipios y que a nosotros nos encanta ser alcalde de nuestros pueblos y de nuestras ciudades y que casi como que hemos nacido para esto, ¿no? Y inmediatamente después, la segunda intervención, ya es para decir, no, no, esto de los ayuntamientos, de los municipios, no tiene ningún valor aquí de lo que se trata, es que Felipe González se vaya, que la situación del país, que la corrupción y tal. Pero vamos a ver si nos creemos las cosas y las decimos con seriedad. Las elecciones del 28 de mayo, en coherencia con lo primero que hemos dicho, son unas elecciones que tienen una gran importancia, una gran influencia en sí mismas. Es la calidad de vida de los ciudadanos de cada pueblo, de cada ciudad, la que se ventila el día 28 de mayo. El 28 de mayo no es un plebiscito a nivel nacional, ni afortunadamente tiene nada que ver con el 14 de abril del 31, con el advenimiento de la República, afortunadamente no tiene nada que ver. Lo que se va a ventilar el 28 de mayo es el presente y el desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, es decir, el presente y su futuro. Y de lo que se trata es, con la experiencia que ya tenemos acumulada, los partidos políticos, las personas que nos presentamos, ver cómo podemos mejorar esa vida cotidiana de nuestros vecinos en estas elecciones, planteando, no solamente, como se dice en este programa, más que palabras, ideas, proyectos, alternativas, que hagan que esta década que viene de las ciudades sea la década importante para el municipalismo español. Yo incluso creo que además de aportar ideas y programas concretos, tendríamos que plantearnos también en el conjunto de los partidos, y de verdad nos tomamos en serio estas municipales, la posibilidad de hacer un pacto local, de la misma manera que se hizo el pacto autonómico, de tal forma que los ayuntamientos pudieran tener más competencias, más capacidad financiera, revisar también la legislación que existe sobre eso, para que los ayuntamientos dejen de ser el cuarto trastero del edificio constitucional, y que tengan un mayor peso en la democracia y en la descentralización del Estado de nuestro país. Estas son cosas de verdad en las que yo creo que merecería la pena centrarse, si de verdad nos creemos lo primero que hemos dicho, de que lo importante son los ayuntamientos y la vida municipal. Yo se lo cuento a usted ahora, que es el local que tengo aquí en la frente, y me pilla mucho más cerca. Que si, que decir, es un poco, yo creo que estas elecciones son importantes, fundamentalmente haciendo un análisis ya también de política general, yo creo que lo cierto es que cuando el PSOE le dice a los del PP que son unos jabalíes, los del PP le dice a los del PSOE que son unos abueletes, al final la gente en la calle sigue teniendo esa desilusión y ese desencanto, y sigue pensando que esas ciudades están segregadas, que unos tienen unos barrios donde viven mejor y otros viven peor, donde la igualdad de oportunidades no son para todos igual, y al final los insultos o las palabras más o menos que pueden quedar con un titular no resuelven los problemas de la calle. Ciertamente desde Izquierda Minera yo creo que el planteamiento que se hace no es solo de hacer una política para mejorar, una política de gestión, sino claramente lo que yo creo que llevamos adelante es un esfuerzo y es un compromiso de esfuerzo con toda una sociedad civil donde los valores importantes son unos valores que parece que ya se han perdido, como la ética, la solidaridad, la justicia y la igualdad. Es decir, si perdemos esos valores que son fundamentales, es imposible que la política municipal se haga una política verdaderamente progresista, igualitaria. La política no solo es el arte de lo posible, la gestión, o el 13% o el 15% del presupuesto que tengo del Estado, sino es mucho más, es estar al pie en la calle. No, no, perdóname, mira, lo que se eligen el día 28 de mayo son alcaldes en toda España, también en Bilbao y en San Sebastián. Y me quieres tú decir con este discurso muy teórico... No, no es nada teórico, ¿eh? Sí, sí, te lo voy a decir por qué, déjame. No es nada teórico porque vivo en la calle y... Sí, yo también vivo en la calle, y permanentemente lo saben mis ciudadanos. Y voy a los barrios y tenemos una política de participación ciudadana realmente de izquierdas, como corresponde a un partido socialista. Pero cuando tú dices que en la política falta la ética, la moral, se han dicho aquí muchas cosas, ¿cuántos alcaldes del partido socialista en España, en cantidad de ciudades y pueblos, pueden ser acusados con un mínimo de objetividad, de falta de ética, de moral, de aplicar políticas de izquierda, de ir eliminando desequilibrios sociales? De ir eliminando desigualdades. ¿Cuántos? Porque de lo que se trata es de analizar si los socialistas o los populares o los comunistas, perdón, Izquierda Unida, han hecho una política buena, han ido transformando sus ciudades y sus pueblos en esos cuatro años o no. Lo otro evidentemente está también ahí, no se puede hacer abstracción, pero por favor, parece que de entrada estamos dando a entender que la política en los ayuntamientos también tiene una serie de carencias y no es cierto, porque no creo que el alcalde de Barcelona, ni el de Santiago, ni el de Baracaldo, ni el de muchísimas ciudades de España puedan ser acusados ni esto de deshonestidad ni de falta de ética. Y como socialistas y como fuerza de izquierda, y también en San Sebastián con bastantes limitaciones, porque tenemos un gobierno de coalición muy peculiar, estamos transformando a la sociedad y haciéndola más igualitaria. Por lo tanto, diferenciemos los planos del debate. Ustedes quieren hablar de la política nacional, muy bien, también se puede discutir. Yo no sé hablar de la política nacional de esto. Pero se trata de elegir alcaldes con valores. Ha faltado capacidad de gestión. ¿Dónde? En muchos municipios, porque oíamos al señor Borrela hace un momento y aparte de ocuparse un alcalde, una corporación, de las cosas puntuales del día a día, de esas que hablábamos todos, que nos preocupaban de la vivienda de una familia que no tiene trabajo y que está en el paro y que solo tiene un subsidio y tiene 20 metros para vivir, como en mi ciudad, 6 de familia. Aparte de esas cosas, hay unas cuestiones de política general y autonómica que si un alcalde y una corporación no las coordina y no rentabiliza los recursos que recibe, es una gestión hecha por incapaces. El señor Borrela hablaba del agua. En Cádiz llevamos 700.000 habitantes, 3 años con 12 horas de agua. Hablaba de depuración. Las primeras depuradoras del río Guadalete se están poniendo en marcha ahora, en el 95 y desde el 81 era cuenca prioritaria para el saneamiento. En la cuenca del Guadiaro, que es donde se va a hacer el trasvase, ni un solo pueblo de los 23 está con depuración. No ha habido una política de ahorro en los regadíos. No ha habido una política de cambio de sistemas de regadío. No se han rechazado las propuestas de potabilizadoras de agua que se utilizan en las islas, se utilizan en Marruecos, se utilizan en Israel, que las ha propuesto Izquierda Unida, que las ha propuesto el Partido Popular. Y solamente por ese hecho ya se rechazan. Entonces, ha habido una política mala de coordinación de infraestructuras. Eso, a la fuerza, incide en la calidad de vida del ciudadano. Porque el ciudadano que abre el grifo y no tiene agua desde hace tres años, ¿qué más quiere el señor Borrell? Que lo que le pedimos desde un ayuntamiento como Cádiz o Puerto Real o el Puerto Santa María es visión de futuro. Porque eso de decir que cada día, ¿qué pasa? Falta uno menos para que llueva. Dicho por un alto responsable del Ministerio de Obras Públicas, como el señor Zaragoza, que es el secretario general de Planificación, bueno, es una broma para aquellos ciudadanos que depende todos los días. Porque yo recuerdo cuando el señor de la Borbolla decía que Andalucía iba a ser la California del sur de Europa. ¿Cómo se puede programar una zona como Andalucía para ser la California del sur de Europa con una sequía estructural? La padecemos todos los ciudadanos y la padece la limpieza de la ciudad porque no se puede baldear. Pero hay en España una asignatura pendiente, que es la asignatura del municipalismo. Juan Barranco ha hablado de ello. Pero alguien tendrá que asumir esa responsabilidad. Hay 12 años de gobierno de Felipe González. Todas las legislaturas con mayoría absoluta, salvo esta, en la que se apoya en Convergencia y Unión. Y los ayuntamientos no han aprobado todavía esa asignatura pendiente de la estructura de los poderes públicos en España. Si caminamos hacia el Estado Federal y tenemos en la Constitución Española, en su título octavo, un Estado autonómico, ¿cuántas veces ha pedido la Federación Española de Municipios y Provincias que el gasto público en España se distribuya de la siguiente forma? El 50% de la Administración Central, el 25% de las comunidades autónomas y el 25% de los ayuntamientos. Ahora mismo estamos en un 13% de participación de las haciendas locales en la hacienda del Estado. Eso significa que los ayuntamientos tienen que atender servicios y no reciben una financiación adecuada. Pero esa crítica se le puede hacer a un gobierno que en 12 años y en mucho tiempo no ha aprobado todavía lo que significa que el ayuntamiento participe más en los ingresos del Estado. Y después, la política de izquierda se hará cuando se demuestre en la práctica. La gente no es de izquierda porque lo diga. Y si comparte el gobierno con un partido de derechas como el PNV, pues es muy difícil hacer una política muy de izquierda con el PNV compartiendo el gobierno. Pero vayamos a los ejemplos concretos. ¿Se van a privatizar o no las empresas públicas municipales? Porque en Málaga se ha privatizado parsemasa el cementerio y lo han convertido en un negocio de cuatro vivos. De cuatro vivos. Cobrando... Dime una cosa, Antonio. Dime una cosa. Vosotros en Izquierda Unida, lógicamente, como va a pasar también con el PSOE, a posteriori de las elecciones, al día siguiente vais a tener que hacer coaliciones. Aunque ahora las tenéis calladas todos. No, no, calladas no. Calladas. O sea, nadie quiere comprometerse claramente. El primero, tu jefe, que no se quiere comprometer. No, no, mi jefe ha sido clarísimo. No, hombre, tu jefe ha dicho... Ha dicho con una claridad enorme lo siguiente, yo lo voy a repetir aquí, porque hemos dado un mítin en Málaga hace muy poco tiempo, hace unas horas, y él ha dicho lo siguiente. Nosotros vamos a medir a todo el mundo con la misma vara. Con la vara del programa. El PP, el PSOE, cualquier otra fuerza política de carácter local, será medida por Izquierda Unida con los contenidos programáticos. Por aquello de que la gente no es de izquierda porque lo diga, sino porque lo demuestre. ¿Eso qué significa? Que nosotros no estamos a favor de la derecha, pero tampoco estamos a favor de las políticas de derecha. ¿Qué ocurre en Andalucía? Hoy no tenemos cuatro miembros en el gobierno andaluz y el vicepresidente del gobierno autónomo porque no compartimos el programa que propuso Manuel Chávez para gobernar Andalucía. O sea, nosotros no somos jornaleros del programa del PSOE porque no estamos de acuerdo con un programa de derecha. ¿Qué frase? Es frase, te tengo que confesar que es frase de laboratorio. No, 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 no. Esa frase te ha salido redonda, Antonio. No es de laboratorio, no es de laboratorio. Es la que decimos diariamente en Andalucía, y además lo demostramos, ¿eh? No decimos una cosa y luego hacemos otra. No somos jornaleros. No queremos ser jornaleros de la política del PSOE. Bueno, yo lo único que digo es que luego cuando nos veamos gobernar juntos... Bueno, de momento no estamos gobernando juntos porque los programas no coinciden. En muchos ayuntamientos vais a acabar gobernando juntos. Un ejemplo, vamos a ver, Mercedes. Nosotros, si Felipe González va del bracete de Jordi Puyol, que se parecen a Santa Justa y Rufina, ¿cómo vamos a ir nosotros también? Si Felipe González pasta con Puyol, nosotros no cabemos ahí porque Puyol es de derecha, la derecha nacionalista de Cataluña. Pero escucha, Antonio, estáis en muchos ayuntamientos... No, no, no. Bueno, yo no soy aquí nadie para discutir tanto, no sé por qué me meto tanto, pero me interesa mucho el tema. Había pedido la palabra, Odón, y tú también. Bueno, señor Romero, supongo que... Y tú antes, es verdad, perdón. Que, aparte de las frases chistosas, tendrá también algún elemento que no conoce, alguna circunstancia que se le escapa en el País Vasco, ¿no? Pero, señor Romero, usted explíqueme qué tipo de gobierno se puede configurar en Euskadi o en mi ayuntamiento si no, con un esfuerzo importante, se configuran gobiernos de coalición en base a programas muy discutidos para sacar el país adelante. Por lo tanto, usted no lance esa crítica tan fácil y, perdón, tan demagógica. Es decir, si es demagógica, claro, ustedes no querían... Pero que no ese es el debate. Ya sé que el PNV es de derecha y ustedes no sé de qué son, pero bueno, llevados al caso, está por demostrar cuando se configuran los ayuntamientos... Está por demostrar, señor Romero. Está por demostrar. Siempre lo hemos demostrado. Usted no puede decir tranquilamente, imputarnos que el Partido Socialista gobierne en Euskadi o en San Sebastián con el PNV, porque es absolutamente necesario. Claro. Y es un esfuerzo importante, es un ejercicio de tolerancia permanente. Y me parece que no es admisible que usted lo lance como una crítica, ahí queda, porque me parece un ejercicio de frivolidad. En Euskadi y en San Sebastián hacen falta gobiernos de concentración, un esfuerzo de diálogo para que ese país salga adelante. Pero ustedes, Izquierda Unida, allí en Euskadi, no lo quieren entender. Lo mismo que entiendo que no lo quieren entender en Andalucía y juegan ustedes al desgobierno. Y repito, yo he entrado en la conversación porque usted ha acusado de falta de ética y de moral a los socialistas. No, vamos a ver. En el plano municipal, creo que usted tiene que demostrar aquí y decir qué ayuntamiento y qué gobierno Vamos a ver, te lo voy a demostrar. No está gestionando desde la izquierda el interés de los ciudadanos. El gobierno es necesario entre el PNV y el PSOE. Dice que es un gobierno necesario porque no hay transforzas políticas. Ahí de acuerdo. Pero no me diga después que sea una política de izquierdas. Es decir, ¿qué es lo que ha dicho? En Euskadi, donde está el PSOE, se hace una política de izquierdas. Y eso no es cierto. Es el componente de la izquierda. Vamos a ver, un dato clarísimo. La vivienda. Pero ustedes no existen en Euskadi. Pero vamos a ver, tenemos seis diputados en el Parlamento Vasco. Tenemos seis diputados en el Parlamento Vasco, señor Odom. Mire usted, mire usted. Sea usted sincero con lo que está diciendo ahora mismo. Usted gobierna con el PNV. Muy bien. Es un gobierno necesario. Ahora, el PNV... Pero escuche un momento. A usted favor, hombre. A usted favor. El PNV, el PNV es un partido de derechas que está con el Partido Popular en el Partido Popular Europeo. Y es normal que comparta con ustedes un gobierno. Ahora, el resultado de ese gobierno de coalición no es una política muy de izquierda porque inevitablemente con la presencia del PNV no sale como denominador como una política de izquierda. Lo está usted manipulando de intervención. Usted, señor Romero, la política municipal debe saber por lo demás lo que usted quiera. Yo no he dicho eso. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Eso no es un problema de política municipal. Yo he dicho que se trata de realizar la gestión de los alcaldes socialistas o populares y de llegar a la conclusión en estas próximas elecciones si se han hecho las cosas bien, si se han transformado los pueblos y las ciudades y si un alcalde socialista y izquierda es una garantía para el futuro. Vamos a eso. Cambiando el debate. Vamos a eso. Cambiando el debate. Es lo que yo mismo estoy cuestionando. Que la política hecha por el PSOE gobernando con la derecha nacionalista sea una política transformadora. Bueno, muy bien. Pues, Julia, ahí queda, ahí queda. Encima de la mesa. Vamos a pasar a otros temas. Enrique Lacalle. Hay que ver, mis queridos amigos. Respétense, por favor, respetémonos las voces porque si no no se entiende nada en las casas. Adelante. Hay que ver, mi querida Mercedes, queridos amigos, lo que son los juegos florales de la izquierda. Madre mía. Bueno, tú no hables muy alto no voy a ser que te digan a ti también los juegos florales que van a llegar igual. Afortunadamente, de momento estamos pacíficos. Venga. No, yo creo que cuando hablaba el alcalde de San Sebastián y el señor Barranco sobre el tema del ayuntamiento, de que había entrado en materia municipal, yo voy a entrar en materia municipal y diciendo que yo por lo que conozco de las administraciones socialistas municipales, la que conozco mejor, la de Barcelona, lo siento, son ustedes unos pésimos administradores. Y me explicaré. En el año 84, el ayuntamiento de Barcelona tenía 54.000 millones de deuda. Actualmente, y sumáramos todo, 510.000 millones. Es que es una cosa que estamos todos los ciudadanos de Barcelona absolutamente alucinados. Y le diré, se han hecho cosas positivas y cosas negativas para que usted no me lo diga. En vivienda, 300.000 habitantes han tenido Barcelona y se han tenido que abandonar Barcelona porque no hay vivienda en condiciones económicas financieras asequibles. En publicidad, ustedes la publicidad o un ayuntamiento que debe lo que debe, la tiran como si fuera, se están cayendo casas en el turco de la Peira por la luminosa y ustedes vengan a hacer folletos, propagandas y vídeos. Amiguismo, en Barcelona no hay un arquitecto que no sea amigo del equipo de gobierno que haga una obra. Y por último, impuestos. Estamos pagando el doble de impuestos que los de Madrid o que los de Ensebastía, me imagino, o que los de Málaga. Yo, sinceramente, señor Barranco, señor Lorza, lo cierto es que ustedes lo peor que tienen es que son muy malos administradores. Bueno, pues ya vamos hablando efectivamente de cosas. Muy bien, perfecto, yo os he encantado de que sí sea. Vivienda, tráfico... yo creo que a cada día le sobra y le basta su propia malicia y a cada elección tiene su propio objetivo y sus propios fines, ¿no? Y el ejemplo además que ponía antes Mercedes al inicio de este programa me parecía muy ilustrativo de esto, ¿no? Era lo de Sabadell, ¿no? Bueno, a usted le hace es decir cómo los ciudadanos de Sabadell saben distinguir perfectamente cuando llegan unas elecciones generales, unas autonómicas y unas municipales y discriminar el voto en función de esos intereses los que más le conviene. Eso me parece perfecto, me parece que es un rasgo de madurez política que yo estoy convencido que los ciudadanos españoles y concretamente los merleños van a saber también hacer el día 28. Sobre el tema de las coaliciones muy de pasada solamente un poco la experiencia mía aquí en Madrid... Pero son malos... Ha sido acusado de mal administrador. Enseguida le voy a contestar a don Enrique, perfectamente. Pero sobre el tema de las coaliciones digo por algo que nos afecta aquí nosotros hemos gobernado aquí, hemos compartido, mejor dicho, el Poder Municipal del Ayuntamiento de Madrid, los socialistas con Izquierda Unida antes del PC incluso teniendo nosotros mayoría absoluta y por cierto la experiencia fue positiva al menos bajo mi punto de vista. Y ahora don Enrique bueno, ha mencionado algo en relación con el Ayuntamiento de Barcelona yo creo que lo ha mencionado aquí en Madrid en el sitio quizás más inadecuado le voy a decir porque es un poco como inventar la soga en Casa de la Orca de todos los ejemplos que usted ha puesto de Barcelona yo se los voy a ir poniendo también aquí del Ayuntamiento de Madrid además de memoria sin necesidad de ninguno legal o de esto ya veremos ya veremos por lo pronto en la Liga le llevamos 7 puntos así que ya veremos a ver si estoy ganando en la Liga no tenemos un buen año pero después de 4 después de 4 hablaba usted de la deuda mire usted la deuda ustedes el PP lleva gobernando en el Ayuntamiento de Madrid por si no lo sabe yo se lo recuerdo desde hace 6 años pues era una moción de censura en el 89 y ahora entonces gobierna el Ayuntamiento de Madrid los últimos 4 años con mayoría absoluta de ustedes bien la deuda en el 89 de ese Ayuntamiento eran 49.000 millones de pesetas ahora ahora son 220.000 millones de pesetas con la gestión de ustedes es decir que cada madrileño vive en este momento debe en este momento 73.000 pesetas tiene de deuda gracias a la gestión que ha hecho la derecha en el Ayuntamiento de Madrid los impuestos los impuestos que usted dice es que en Barcelona han subido los impuestos mire yo no he escuchado nunca hasta ahora en unas elecciones municipales digo hasta ahora porque no sé qué haremos ahora pero hasta este momento desde el 79 yo no he escuchado nunca a ningún candidato de Izquierda Unida ni del PSOE he visto ningún programa de Izquierda Unida ni del PSOE diciéndole a los ciudadanos mereleños o a los ciudadanos de cualquier ciudad española que le iban a bajar los impuestos ustedes aquí en Madrid ganaron las elecciones entre otras cosas por ofrecer que le iban a bajar los impuestos a los madrileños cosa que jamás ofrecimos ni comprometimos ningún otro partido político pues muy bien no solamente no han bajado ustedes los impuestos aquí en la ciudad de Madrid sino que han subido el IBI un 49% y el IAE un 65% y las entradas a las piscinas municipales por ejemplo para niños o para personas mayores más del 100% es decir que ha habido una subida espectacular de los impuestos aquí en la ciudad de Madrid pero además del fracaso de la gestión de la derecha aquí en Madrid que yo no voy a querer calificar lo voy a hacer de otra manera que creo que es más pedagógica ¿qué piensa el ciudadano sobre la limpieza de Madrid? ¿ha mejorado con la gestión de la derecha o ha entorado? ¿qué piensan los madrileños sobre el tráfico de Madrid? ¿ha mejorado con la mayoría absoluta del PP o ha empeorado? ¿qué piensa el habitante de Madrid sobre la vivienda en Madrid? ¿ha mejorado o ha empeorado? usted hablaba también de población respecto a Barcelona aquí en Madrid teníamos 57 concejales antes y ahora en estas elecciones vamos a concurrir a ellas con 55 no hace falta que le digan por lo tanto lo que ha ocurrido también con la población y además de todo esto hay una cuestión importante es decir además de la gestión esto de tener limpias las calles de que el tráfico funcione un poco mejor de hacer política hay una cuestión que es importante además de estas políticas de gestión concreta que es el talante con el que se hace política en Barcelona mis compañeros gobiernan gobiernan con otro partido político comparten también el poder ustedes aplican aquí la mayoría absoluta como una apisonadora sistemáticamente están enfrentados con los partidos políticos con los sindicatos a los que les han firmado dos convenios y los dos los han incumplido con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos con el Consejo de la Juventud es decir están confrontados absolutamente con todos los sectores de la sociedad civil y por lo tanto el talante también es importante a la hora de hacer un hijo un embalaje de gestión de los ayuntamientos en cuanto a talante en cuanto a talante yo creo que después de como usted se ha aplicado el rodillo socialista durante estos años de gobierno en el país yo creo que está absolutamente incapacitado yo le estoy diciendo a usted que no hay a los catalanes y a los vascos en la estabilidad y en la gobernabilidad de este estado yo le estoy diciendo a usted que no hay señor Barranco ni comparación o sea ni comparación entre un ayuntamiento y el otro en primer lugar porque la vamos a aburrir mucho esta gente al que ya nos termina enseguida una pregunta Enrique Lacalle un segundo reconoces yo sigo con el tú porque ya si no puedo hacer el ridículo talón vosotros tratáis de usted y yo de tú bueno reconoces que el tráfico en Barcelona funciona muy bien el tráfico en Barcelona no funciona muy bien eso le hay que preguntarlo a los barcelonenses pues yo te recomiendo que vengas unos días a vivir a Madrid hijo porque verdaderamente ahí la diferencia es total en esto el plan Cerda el plan Cerda que fue un plan que hizo un arquitecto en su momento un arquitecto muy famoso en Barcelona es distinto porque el Insanche lo montó de una forma tipo el Boulevard Haussmann de París o sea que esto es un cambio bastante significativo en cualquier caso en cualquier caso yo le puedo mostrar a usted para una aburrida que a todos los españoles nos están escuchando le puedo mostrar a usted que no hay ni color de un ayuntamiento con el otro en primer lugar porque usted me habla de doscientos y pico de millones de deuda sobre qué presupuesto sobre qué presupuesto sobre trescientos treinta nosotros debemos el ayuntamiento de Barcelona de un puesto puesto de doscientos millones debe cuatrocientos mil más cientos de diez mil de transportes ese tema de otro mundo pero perdona un momento no solamente en la deuda pero qué se ha hecho con esa deuda el problema de la deuda Juan el problema de la deuda es el siguiente no es solo Madrid y Barcelona el problema nuestro es que en Málaga se ha reconocido por el actual equipo de gobierno de mayoría absoluta del PSOE setenta mil millones de deuda en Málaga setenta mil millones de deuda con un presupuesto consolidado de cincuenta y cuatro mil millones eso quiere decir que setenta mil millones de deuda es una de las sociedades más endeudadas de España y yo coincido con las críticas de Barranco a la gestión de la derecha en Madrid y en los aspectos que presenta de privatización de la fundación de deporte de privatización de servicios públicos esenciales pero es que en Málaga se han privatizado en gran medida servicios públicos o se han hecho empresas mixtas y hay veinte mil familias veinte mil familias sin vivienda en Málaga solo se recoge el sesenta y cuatro por ciento de los impuestos locales se ha apretado los tornillos con el IAE y con el IBI a las empresas y a la ciudadanía de Málaga y hay solo un millón de metros cuadrados de zona verde con lo que no llegamos a los siete metros cuadrados de zona verde que para tener calidad de vida deberíamos aspirar en esta legislatura que nos va a llevar al año 2000 entonces muy bien que la gestión de la derecha madrileña sea desastrosa pero la gestión del ayuntamiento de mayoría absoluta socialista de Málaga también presenta estos datos que son evidentes científicos y demostrados de una mala gestión el tuyo está en suspensión de pago antes de pasar a la publicidad que hace rato que ha pedido la palabra Teofil adelante yo estaba oyendo esas macro cifras de ayuntamientos tan importantes como Barcelona como Madrid como Málaga pero yo quiero que sepan que en Cádiz con 155.000 habitantes cada gaditano debemos más de 100.000 pesetas significa para cada uno la deuda pero además para no haber hecho absolutamente nada para que la ciudad esté más aislada de una gran área metropolitana que es la Bahía de Cádiz casi todos los gobiernos socialistas durante mucho tiempo gobernando con un gobierno socialista en la Junta de Andalucía con un gobierno socialista en el gobierno del Estado y resulta que no tenemos viviendas el casco antiguo está cayéndose no tenemos agua los jóvenes no tienen trabajo el puerto las tarifas las ponen desde Madrid el ente público de puertos y no es ni tan siquiera competitivo con el puerto de Algeciras que está en la misma provincia y no han sido capaces desde el ente público de puertos de hacer una política que no perjudique al puerto de Cádiz donde hay más repito de un 40% de paro y por tanto yo creo que ya no vamos a hablar más de esto se trata de hablar si son más felices son más felices los ciudadanos que viven en una ciudad gobernada por los socialistas porque yo no lo noto por la calle todo el día me preguntan pero cuándo se van a ir pero cuándo vamos a tener viviendas pero cuándo vamos a tener un trabajo pero cuándo vamos a tener un acceso pero cuándo vamos a tener agua eso es de lo que se trata vamos a hacer vamos a hacer nuestro siguiente pase de publicidad y después de él vamos a ver como les he dicho antes les he anunciado que habíamos visto unos vídeos y que íbamos a ver otros vídeos que por su originalidad de otros alcaldes de otras partes de España que por su originalidad habíamos escogido para que ustedes vieran para no tener solamente los representantes aquí de ciudades importantes de ciudades de muchos habitantes sino recordar también aquellos lugares que también en esos lugares pequeños están jugando el tipo los alcaldes y los concejales de esos ayuntamientos será inmediatamente después de la publicidad por ejemplo la vivienda por ejemplo la seguridad ciudadana o para trabajar por sus poblaciones sean grandes o sean pequeñas nosotros retomamos de nuevo aquí algunos de los temas que estaban pendientes por ejemplo la vivienda por ejemplo la seguridad ciudadana o la participación ciudadana no sé si va a haber tiempo a que todos intervengáis pero me ha pedido la palabra don Elorza o quien a ver repartiroslo como queráis yo me voy a hablar de vivienda me parece un asunto sobre todo es un derecho fundamental y hay un montón de hombres y mujeres que ahora mismo no pueden acceder a una vivienda hay gente que está viviendo pues afinada tal y como antes comentaba teófila viviendo segundas familias entonces ahí yo creo que desde Izquierda Unida Esquerda Actúa lo que estamos planteando es evidentemente una racionalización de los recursos vamos a ver por ejemplo en el caso concreto de Bilbao al 31 del 12 del 94 hay 15.000 viviendas vacías es decir se produce un verdadero desfilfardo del patrimonio municipal existente y sobre eso tendremos que actuar es decir también hay mucha gente afinada tendremos que buscar la manera de que la demanda y la oferta se vayan juntando por otra parte en cuanto al tema de vivienda de protección oficial y ahí recogiendo un poco lo que planteaba Juan Barranco en el asunto del talante que no solo se trata de gestión sino se trata de talante ahí es donde quería llegar por ejemplo otro asunto de Bilbao porque es lo que más conozco y lo que tengo que poner como ejemplo el ayuntamiento de Bilbao con el PNV y el suelo a la cabeza han pedido no cumplir la ley algo tan curioso como eso es decir hay una ley del parlamento vasco donde obliga a los ayuntamientos a que se reserve el 20% del suelo a vivienda de protección oficial bien el ayuntamiento dice no cumplirlo ¿para qué? para hacer viviendas libres de tal manera que valgan 20 o 30 millones viviendas que no van a acceder a la gente o la clase más desfavorecida que es a quien realmente va dirigida es decir por ahí habría que atajar por esas verdaderas políticas de talante y de ir hacia las clases más desprotegidas sociales a ver vivienda sí Teofila Teofila que ya me lo habías dicho a decir algo yo creo que básico para una política de vivienda y antes hablábamos de la incidencia de la política a nivel nacional y a nivel autonómico en la política local y en vivienda es donde más se nota en el último plan de vivienda 92-95 el resultado ha sido que sí que ha tenido una acogida bastante importante un grado de cumplimiento el plan de vivienda pero ha sido en unos niveles de renta de los ciudadanos muy alto de dos veces y media el salario mínimo interprofesional a cinco veces y media el salario mínimo interprofesional en cambio en las viviendas de alquiler de promoción pública de promoción pública no ha habido una oferta necesaria porque son precisamente esas personas que están en paro que tienen un subsidio que son personas mayores que son jóvenes que se quieren casar o que quieren vivir solos o que están estudiando una ciudad fuera de donde viven habitualmente los que necesitan esa vivienda de protección oficial repito de promoción pública y con un régimen de alquiler que incluso nosotros propusimos ya en la legislatura anterior con la posibilidad de que esa renta que se iba dando mes a mes al cabo de 10 años se le pudiera considerar como de renta dada a cuenta para acceder a la compra yo creo que esa es una de las políticas que nosotros desde luego desde el Partido Popular vamos a poner en marcha los gobiernos municipales es no engañar a la gente cada vez que hay campaña letrada de municipales hay un programa del Partido Socialista de Cataluña ofreciendo vivienda en Barcelona por ejemplo que repito que ha perdido 300.000 habitantes en los últimos años el otro día me decía una señora mire es que ustedes tienen que hacer vivienda evidentemente lo tenemos en el programa porque es que es por egoísmo puro me decía otra señora porque como cada vez somos menos en Barcelona los deslicios no pueden decrecer pues cada vez pagaremos más y ese es el gran problema es necesario hacer vivienda en condiciones económicas y financieras asequibles entre otras cosas para que nuestros jóvenes la gente joven no tenga por qué huir de Barcelona huir de nuestras ciudades por falta de vivienda es lo que había pedido la palabra antes se dice unas cosas muy fácilmente pero vamos a ver yo en San Sebastián observo y puedo dar muchísimos datos pero no es el caso sobre cuál es el grado de sensibilidad que tiene el Partido Popular a la hora de construir a la hora de invertir en viviendas protegidas bueno la sensibilidad y el interés que tiene el Partido Popular en mi municipio lo que yo conozco a la hora de establecer políticas de vivienda de VPO y políticas en alquiler es una sensibilidad que yo diría como poco muy limitada señor Enrique de la Calle conociendo a Gregorio me parece absolutamente imposible pues mire usted se equivoca no no vamos a ver vamos a ver en San Sebastián ha costado siempre muchísimo sacar adelante políticas de vivienda de VPO desde la coalición de gobierno porque precisamente ni el Partido Popular y el menor medida del PNV no eran gran partidarios de ello todo lo contrario y el debate sobre el plan general de la nación urbana el debate del plan general y los ciudadanos de San Sebastián lo saben perfectamente y saben que no miento ha sido un debate muy fuerte durante todo el año 94 centrado especialmente en políticas de vivienda y siempre eran los mismos los que se oponían a programar más vivienda de VPO a comprar suelo para hacer vivienda de VPO lo saben los ciudadanos de Alza, de Guía, de Hinchau Rondo y en Euskadi también en Bilboi especialmente en San Sebastián el consejero socialista ha hecho una política de vivienda muy buena ha cometido errores también muy ocasionalmente pero se ha hecho una buena política de vivienda incluso en alquiler otra cosa es que haya que hacer más inversiones todavía el consejero de la vivienda era del Partido Socialista y ha desarrollado una política excelente y usted sabe que en España y hay datos son todos maravillosos no, no en cuatro años se han hecho cerca de 400.000 viviendas eso es realidad está perfectamente perfectamente hay perdonar los que hayáis interrumpido perdonad porque estamos en fila como lo va a hacer estáis en fila como habéis dicho como la seguridad es una sensibilidad Antonio Antonio Romero adelante el problema de la vivienda es lo que nosotros conocemos más de cerca en Málaga el centro de la ciudad está muy abandonado y es necesario rehabilitar los cascos históricos de las ciudades y conseguir que la juventud viva en los cascos históricos de las ciudades que además disfrute del mobiliario urbano y de los espacios urbanos y de esa forma se combate también la inseguridad ciudadana si la juventud y la gente vive en el centro de la ciudad también es necesario que se acabe con fenómenos de chabolismo de casas prefabricadas que aún existen en Málaga hay una zona llamada Huerta del Correo donde se realojan familias con una situación muy difícil y tercermundista que repugna a todo el mundo usted utiliza esa palabra es curioso si, si, si tercermundista de forma despectiva no, despectiva no, en absoluto en absoluto no la utilizo nunca no, no, no no la utilizo nunca de forma despectiva el tercer mundo es miseria hambre y es consecuencia del imperialismo y de la riqueza del norte para explotar al sur pero aquí se da también yo no, no, no pero hay que aclararlo porque no puede haber en mi palabra ningún tipo de algo contrario a la ideología que tengo lo que planteo en esa situación de miseria y de marginación es que este tema no, no es que hay que acabar con eso con ese gueto y luego habrá que conseguir pero ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? bueno, no, no, no hay un problema hay un problema que le voy a poner un ejemplo el suelo que se libera de la ley de aprovechamiento medio se vende por la deuda del ayuntamiento y no se ofrece a la Junta de Andalucía para la construcción de viviendas sociales que de construir de consuelo suficiente se evitaría ese gueto que hay a la afuera de la ciudad y es imperdonable que a las alturas del siglo XX tengamos guetos de ese tipo en ciudades como la nuestra y luego terminaría diciendo que no solo es muy importante la política de vivienda para una fuerza de izquierda sino que participe el movimiento vecinal en el diseño de los barrios en la política de construcción de vivienda de eso hablabais antes que queríais hablar de la participación ciudadana y también de la seguridad ciudadana y de un poco una cosa pequeñita le dejo terminar yo terminaba planteando que en nuestro programa de gobierno hay una oferta de co-gobierno a la sociedad y a sus movimientos asociativos hasta el punto de que las asociaciones de vecinos no solo intervendrán en los plenos participarán en la junta de distrito discutirán los temas que van al ayuntamiento sino que en la hoja de recesión de obras que se hagan en la barriada firmarán los técnicos en la empresa judicataria y dará el visto bueno a la asociación de vecinos eso quiere decir co-gobernar la ciudad con la participación vecinal a lo que decía el señor Elorza el plan más importante de viviendas hecho en Barcelona fue de la Vila Olímpica al lado de tú conoces perfectamente bien fueron políticas de izquierdas viviendas de lujo de 50 millones de pesetas esa es la política de izquierdas del Partido Socialista en Barcelona Juan Barranco yo no yo no más que nada porque había seguido la palabra antes voy a seguir las indicaciones no la había pedido efectivamente hace rato antes de que Enrique sin hablar de de seguridad aunque solamente sea por cumplir lo que dice yo voy a hacer una pequeña reflexión sobre sobre este tipo de cuestiones es decir no voy a entrar en los datos concretos pero bueno todo el mundo sabe que mi familia procede de Andalucía y yo también y eso es una deuda de gratitud además que tengo con Madrid una doble deuda de gratitud como nos ha acogido esta ciudad a todos los que morimos de otros pueblos de España solamente la gestión que se ha hecho concretamente en los ayuntamientos y no hago distinción de izquierdas de derechas o del PSOE la gestión que se ha hecho en los pueblos y las ciudades de Andalucía del 79 hasta aquí es algo absolutamente impresionante con la vista de cualquier observador objetivo que quiera ver la realidad de lo que ha pasado en Andalucía en los últimos años y sobre el tema concreto de la vivienda tampoco voy a entrar en temas concretos aunque Enrique me provoca un poco siempre de aquí en el tema de Madrid y conectando un poco con lo que decía Teófila es que los pisos que se han dado aquí en este ayuntamiento en los últimos tiempos por parte de la empresa municipal de la vivienda han sido por encima del 5,5 del salario mínimo interprofesional es decir para familias o personas que ganan más de 500.000 pesetas eso la política se ha hecho por parte de la derecha aquí en el ayuntamiento de Madrid pero referido a los problemas que planteaba la moderadora el tema de la vivienda en concreto pero también el tema de la seguridad algún problema más entrando en este tipo de cuestiones concretas hay problemas antiguos y problemas nuevos el problema antiguo esto es la limpieza la circulación la vivienda etcétera etcétera y problemas nuevos problemas emergentes como es la preeminencia del medio ambiente todo tipo de políticas un problema que antes no habíamos padecido sino algo lo habíamos padecido en otra dirección de la emigración cuando nuestros conciudadanos se tenían que ir ahora es al revés y esto en las grandes ciudades está provocando ya un gran problema Antonio hablaba de eso que ahora los técnicos ya llaman el cuarto mundo esa miseria esa desesperación social que se segrega en las ciudades eso ya que es el cuarto mundo son dos problemas emergentes que hay que plantear muy seriamente en la perspectiva del próximo mandato para el que nos presentamos todos los que estamos aquí pero hay problemas que se pueden solucionar solamente con voluntad política como es el tema de la participación es una cuestión de talante y de voluntad política hay otro tipo de problemas como es el de la vivienda o el del tráfico que se puede solucionar con voluntad política y con dinero y hay quizás otro tipo de problemas mucho más complejos que es el problema por ejemplo del paro y fundamentalmente estoy pensando en el problema de la droga que asola a gran cantidad sobre todo de chicos jóvenes en los grandes núcleos urbanos fundamentalmente que es lo que yo conozco mejor y bueno es donde se da este tipo de problema si pudiéramos hacer algún avance tener esa dirección de ponernos de acuerdo en cosas como yo planteaba antes lo del pacto local o por ejemplo no hacer política con transfugas y tal yo creo que sería una buena cosa el debate de esta noche hay muchas cosas porque se ha hablado de los viviendas para jóvenes y en eso creo que podemos estar todos de acuerdo en los parques tenemos cinco últimos minutos lo digo porque yo sé que tú eres una experta por ejemplo en el tema de drogas muy seria e importante y Juan Barranco acaba de aludir precisamente a eso desde luego es importantísimo es importantísimo porque además estamos hablando Juan ha hablado también del medio ambiente y realmente lo más triste de esa Andalucía de una parte de esa Andalucía como es la provincia de Cádiz y parte de la de Málaga esos jóvenes en ese medio ambiente en esos parques que tiene Andalucía en esas playas no pueden estar los niños pequeños porque hay tanto trapicheo de droga hay tanto ir y venir hay tanto desde Marruecos que le estamos dando todo y nos está metiendo la droga el 70% de la droga que se consume en Europa pasa por las costas de Cádiz entonces es imposible hay madres que te dicen Teo ¿cómo es posible? no puedo sacar a mis hijos al parque porque allí es donde en Barbate o en la línea allí es donde se vende la droga allí es donde se ven pinchar y encima no tienen vivienda porque yo siento deciros una cosa y estábamos hablando de vivienda es que realmente en esos problemas cuando en 20 metros como en Cádiz hay 7 en el centro en el casco antiguo hay 7 miembros de familia viviendo en el casco antiguo y en el paro la mayoría de ellos es imposible que los jóvenes no tengan la tentación de salir a la calle y caer en manos de los desaprensivos de la droga hay en España 44.000 presos en las cárceles españolas el 75% está por delitos comunes relacionados con el tráfico de drogas eso quiere decir que la situación del paro y del paro juvenil y de las zonas de marginación sobre todo en las grandes ciudades y en las áreas metropolitanas producen este tipo de problema tan gravísimo la memoria fiscal en una provincia como la de Málaga establece que se produjeron el año pasado cerca de 48.000 delitos eso significa que son delitos para el consumo de drogas robo etcétera para que haya mayor seguridad ciudadana hay que tener un plan integral pero la seguridad ciudadana es disfrutar de los derechos constitucionales y democráticos en libertad y pacíficamente no es represión es conseguir que haya casas de oficio casas de la cultura infraestructura deportiva y sobre todo horizontes de empleo para una juventud que está parada y que no tiene posibilidades de salir hacia adelante vamos a ver en estos tres últimos minutos O'Donel Orza Enrique Lacalle Julia y ya terminaríamos por favor en breve si puede ser en primer lugar debemos de reconocer que todavía queda muchísimo por hacer en materia de políticas de vivienda en venta en alquiler fundamentalmente estamos hablando de VPO y es un esfuerzo que tenemos que hacer todas las administraciones desde una política coordinada y cooperativa en segundo lugar es verdad que no existe una silla ideal no lo es Madrid no lo es Barcelona aunque creo que se transforma muchísimo y conozco ejemplos de políticas de vivienda social en Barcelona muy cerca de la Yetana que es solo un ejemplo para todos nosotros también se ha hecho eso en Sebastián pero en cualquier caso en cualquier caso lo que quiero decir es que se ha operado una transformación importantísima en los pueblos y ciudades españolas en los últimos 15 años de democracia municipal lógicamente eso obedece un esfuerzo de los partidos políticos creo que de unos más de otros menos pero también es un esfuerzo de los ciudadanos en ese sentido estoy de acuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo importante los concejales y los alcaldes para fortalecer la sociedad civil sobre la base de dar cauces y canales de participación a las asociaciones de vecinos a los clubes deportivos a las entidades de mayores a los jóvenes para que cada día más sean copartícipes en la toma de decisiones por lo tanto esa es una apuesta que tenemos todos los políticos en este país Julián Sí, alegro de lo que comentaba Odón Elorza y profundizando en esa democracia de los ayuntamientos nosotros propongamos lo que se llaman los referéndums populares es decir las iniciativas populares cuando hay un problema gordo en la ciudad hay un problema que no sabemos cómo decidirlo que sean los ciudadanos y las ciudadanas del pueblo quienes realmente den su opinión al respecto Gracias Enrique Lacalle ya para terminar Yo para acabar en positivo el pacto que me apuntaría fuera sería el que los ayuntamientos dejaran de ser las 300 administraciones y fuéramos al pacto es el 50 25 25 ahora estamos al 13 y por último en la seguridad en la guardia urbana me gustaría recuperar aquí imagen del guardia urbano que por Navidad cuando tú y éramos más pequeños le llevaban las botellas de cava el turrón y no al guardia urbano de la multa la seguridad es muy importante y la seguridad cercana al ciudadano lo es más Sobre el pacto local que comentamos lo que tú planteas y alguna cosa más que sí que nos afecta a todo lo que estamos aquí a lo mejor había que plantearse también de cara a las próximas elecciones municipales la posibilidad de listas abiertas o la posibilidad al menos estudiar en ese pacto local que los ciudadanos pudieran tener mayor influencia a la hora de elegir sus candidatos eso yo creo que sería una buena cosa para que la broma desde luego no me extraña no me extraña que os apuntéis todas las listas abiertas porque como decía y de nuevo cito al alcalde de Sabadell se vota en la mayoría de los casos a las personas mucho más que a los partidos puesto que es el alcalde que uno ha visto el que le ha visto trabajar etcétera etcétera y en ese sentido me gustaría decir para terminar una cosa está clarísimo que estas elecciones municipales y autonómicas van a ser más que unas elecciones municipales y autonómicas como han sido en otras ocasiones desde el año 79 bien pero no les parecería tremendamente injusto que buenos gestores que buenos alcaldes pagaran con un voto de castigo que a lo mejor pueda llegar pagaran algo que no les corresponde es decir que estuvieran pagando facturas que no y que se perdieran buenos gestores de cualquier partido estoy diciendo en este caso me estoy refiriendo más a los que son del partido socialista puesto que son los que pueden tener un mayor desgaste pero recordar que son elecciones municipales y autonómicas creo que es un momento importante y que llegarán las elecciones generales en las cuales pues cada uno podremos por supuesto emitir nuestro voto bien pues gracias por vuestra presencia de verdad muchísimas gracias suerte a todos de verdad y a ustedes nada más que despedirme llegamos al final al final de este programa que acaba esta serie de más que palabras que empezó hace unos meses y les voy a decir solo dos cosas para terminar una es que les deseamos a todos los que puedan tener unos días de descanso ahora en estas vacaciones de semana santa que descansen que lo pasen bien que lo pasen lo mejor posible y simplemente añadir como digo siempre cuando termino una serie de televisión que y lo creo y lo espero de verdad espero que volvamos a vernos así que nada más hasta pronto hasta siempre gracias 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 por ver el video.